Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy ¿Cuántos se alegran de tener una familia? Porque la familia es la que nos ayuda a no estar solos Démosle un aplauso a nuestras familias Démosle, gracias familia por estar con nosotros siempre, siempre La familia es la que nos ayuda para que podamos combatir un problema muy serio Que enfrentamos los seres humanos hoy en día Que se llama la soledad La soledad es una silenciosa epidemia mundial Definida como la carencia de compañía ¿Qué es la soledad? Carencia de compañía Así que si usted tiene compañía, dele gracias a Dios Por su compañía, por sus hijos, su esposa, su esposo Por sus amigos, por los hermanos en la célula Este es un problema mundial que estamos viviendo Y que la gente está buscando como, como resolverlo La mayoría de nosotros tenemos o hemos tenido mascotas ¿Cuántos han tenido perros alguna vez? Los perros Bueno, dicen que el perro es el mejor amigo del hombre Imagínense ustedes a qué extremo hemos llegado Como no tenemos amigo Nuestro mejor amigo es quién? Un perro Y entonces como profesión existe ahora los paseadores de perros Gente que se gana la vida Cuidando perros porque alguien se va de viaje O porque no puede sacarlos a pasear Esta persona agarra uno, dos, tres, cinco perros Y sale a caminarlos para que hagan ejercicio Pero me enteré de un hombre llamado Chuck McCarthy Que él quería ser paseador de perros Pero se dio cuenta que también podía ser un paseador de gente ¿Qué le parece? Paseador de personas Y por treinta dólares la hora Da el servicio de caminatas Ofrece aire fresco, ejercicio Y alguien con quien hablar Y dejar a un lado por un rato La vida ocupada y a veces solitaria de Los Ángeles, California Diez millones de personas Pero la gente vive como? Solitaria Puede estar usted en un condominio con mucha gente Pero estar solitario Y el extremo es que ahora algunos están contratando a personas como Chuck Por treinta y cinco dólares la hora Para que los acompañe por una hora Para tener con quien hablar Porque el problema es serio Por eso la semana pasada comenzamos a hablar sobre el tema Vivir en comunidad Vivir en comunidad es importante para poder combatir la soledad Y citamos el artículo En línea que publicó la revista Fortune En el que leímos que la mitad de los estadounidenses Especialmente los jóvenes Se sienten solos Y es una lástima que esto ocurra El tema está cobrando tanta importancia Que ya es una noticia mundial Que preocupa a los gobiernos de los países del primer mundo Para abajo Elvis Presley Elvis Presley fue un claro ejemplo De ser un hombre que salió de una familia pobre Empezó a trabajar como camionero Ganando treinta dólares a la semana Y de repente para el cumpleaños de su mamá Fue a grabar un disco por cinco dólares Y le cantó una canción a su mamá El dueño del estudio, Sam Phillips, lo oyó Porque alguien le fue a decir Ahí está el hombre que está buscando Uno que es blanco pero canta como negro Y le ofreció grabar a Elvis Una canción con ya un grupo musical más profesional Y de esa manera lograron levantar a Elvis De ganar treinta dólares a la semana Y convertirse en el cantante más rico de su época Hizo más de treinta películas Hizo muchos discos Y se convirtió en el rey del rock Pero una de las canciones que él Escribió y que expresa lo que vivía realmente Es la canción Heartbreak Hotel El hotel rompe corazones Él decía estoy solo Solo, tan solo que quisiera morir Y se murió A los cuarenta y pico años de edad se murió Solo Su mujer se divorció de él Se llevó a su hija Su mamá Que era la que lo quería tanto Murió Y así que él quedó solo Haciendo de su vida Una vida nocturna Y de su día Un día para dormir Se convirtió en un barril de grasa Y finalmente murió Solo Rico Pero solo Famoso Pero solo Muy amado por las multitudes Pero solo Usted puede estar rodeado de multitudes Pero estar Solo Y Jesucristo sabe Lo que es sentirse uno solo Por eso es que en la cruz del Calvario Cuando todos lo dejaron Él pronunció estas palabras Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Fácilmente puede usted quedarse Solo y rico Solo y famoso Solo y rodeado de multitudes Dios No nos creó Para vivir En soledad Por eso Cuando Adán Fue puesto en el Jardín del Edén Aunque estaba en una situación Maravillosa El Señor dijo No es bueno Que el hombre Este solo Dígale a su vecino No es bueno Que el hombre Este solo Le haré ayuda Idónea Aunque un amigo mío Decía a mí me dieron Ayuda Errónea Pero el propósito del Señor Era Que tengamos cada uno Ayuda Idónea La nueva versión internacional Dice Ayuda Adecuada Es que el hombre Es que el hombre Sin la mujer Está incompleto Y con su mujer Adán Estuvo ya Bien Acompañado Noten Que la razón Primordial Por la que Dios Creó a la mujer Fue para que el hombre No estuviera Que Solo Así que Demos Gracias a Dios Los que hemos Hallado Esposa Porque la Biblia Dice El que haya Esposa Haya El bien Y alcanza La benevolencia Del Señor Así que usted No mira a su esposa Como un estorbo Mírala Como una Bendición De Dios Porque Los hijos Que tanto Queremos Son Aves De paso A veces Cuando empezamos El hogar Y conocimos Chiquitos Vamos de un lado Para otro Con ellos Felices de la vida Y se nos va El tiempo En ellos Y cuando usted Menos lo siente Ya son Adolescentes Y luego Ya sienten Ellos Atractivo Por Un muchacho Una muchacha Se enamoran Se casan Se van Y usted se queda Como Solo Pagando Las deudas De la boda Los hijos Son aves De paso Pero su esposa Permanece Hasta Que la muerte Nos separa Pero Existen Soluciones Para la soledad Salomón Un hombre Que llegó A tener Mil Mujeres Se pensó Que así Iba a Combatir La soledad Pero Lo que hizo Fue apartarse Del Señor Por la influencia De sus mujeres Pero Digo Una verdad Que vale la pena Recordar Dios No nos Creó Para vivir Solos Por eso El rey Salomón Nos recuerda Que Mejores Son Dos Que uno Porque recibe Mejor Pago Por su trabajo Porque si uno Se cae El otro Se ríe Primero Y luego Lo levanta Porque Si tienen Frío Pues se calienta El uno Con el otro Dios Nos creó Para vivir En Comunidad Para que Juntos Vivamos Nuestra fe Y nos Apoyemos Unos A otros Dios Nos envía A todos A una familia Para que Seamos Dependientes De nuestros Padres Y para que Aprendamos A vivir En Comunidad Y que Bueno Cuando logramos Aprender 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 En Comunidad Con nuestros Hijos Con nuestros Padres Con nuestras Nueras Con nuestros Yernos Y logramos Que haya Una Convivencia En Armonía Porque Cuesta O no cuesta A veces Cuesta A veces A usted Le toca Un yerno Lirio Del campo Que no Trabaja Ni Y a usted Le toca Pagar La vida Que es Tila Pero es Importante Entonces Tratar De vivir En Armonía Por eso Que vimos Nosotros La semana Pasada Que la respuesta A la soledad De la humanidad Es Dios La familia Y la familia Espiritual Cuál Cuál es la respuesta A la soledad De la humanidad Dios La familia Y la familia Espiritual Usted no tiene Familia acá Porque toda Se quedó En el Quiche Pero aquí Tiene una Familia Espiritual Aquí usted Puede escoger Abuela Abuelo Tía Tío Un hermano Que lo moleste Otro hermano Que lo estimule Aquí hay de todo Usted encuentra A la familia Espiritual Y por eso El salmo Dice Aunque nos dejen Padre Madre Y todo el mundo Dios Nunca Nos dejará Así que si usted Es el último Moicano En su familia Aquí está el Señor Con usted Aquí está el Señor Con usted Él nunca Lo dejará La familia Debe ser Un lugar De refugio Para todos En donde Por amor A Cristo Todos Viven su rol Y se respetan Unos a otros Y la familia Espiritual La iglesia Nos hace A todos Hermanos Y a Dios El Padre Que nos adopta Por medio De Jesucristo Pertenecer A la iglesia De Cristo Elimina Toda diferencia Nos hace Uno en Cristo Ya no hay Griego Ni judío Circunciso Ni incircunciso Oculto Ni inculto Esclavo Ni libre Sino que Cristo Es todo Y está en todo Nosotros Tenemos La respuesta A la soledad De la humanidad Y por eso Hoy quiero hablarles Sobre las células Porque las células Nos permiten Vivir en comunidad Las células Son esos grupos Pequeños Que Se reúnen Por las casas Y que Semanalmente Oran juntos Leen la palabra De Dios juntos Se animan unos a otros Cuantos de los aquí presentes Participan en una célula Quisiera ver Sus manos levantadas Felicito Dense un aplauso Ustedes que están en Células Porque ustedes Siempre Estarán Bien Acompañados Tres razones Tres razones Por las que Todos en la frater Debemos Pertenecer A una célula La primera Las células Proveen de comunión Extra iglesia Y extra Célula Porque en las células Encontramos Amigos Cristianos Fuera del mundo De las cuatro paredes De la iglesia Y de la célula Ahí encuentra Usted amigos Con los que Compartir Sus hobbies Sus penas Sus triunfos Y es en una célula En donde se hacen Amigos De por vida Los amigos En una célula Se convierten En nuestra familia Espiritual Además Las células Son La forma De hacer Una iglesia Grande Y a la vez Pequeña Y personal Aquí Nos reunimos La iglesia Grande Nos juntamos Miles Cada Fin de semana Pero Allá afuera Hay 635 Células Que se reúnen Una vez a la semana En grupos Que son de Ocho Diez Doce Personas En algunos casos Un poco más Y cuando ya no caben Pues ahí se Multiplican Para que puedan haber Células En otras Partes Las células Nos permiten Hacer una iglesia Grande Y a la vez Pequeña Un pastor Amigo René Peñalba De Honduras Escribió Aquel que no asiste A una célula Es un hombre Sin rostro No tiene Ni nombre Ni apellido Ni teléfono Ni fecha De cumpleaños En la congregación Es hasta que asiste A una célula Que se convierte En una persona Con rostro En donde lo conocen Y aman Mientras usted Viene solo A la Celebración Multitudinaria Dominical Usted puede Quizás Pasar Desapercibido En la multitud Y aunque está En la multitud Sentirse Solitario Pero cuando ya Usted parte De una célula Ya saben Ya saben Que usted Tiene la cara De Pepe Juárez Y que Nació Un 29 de febrero Y celebra Su cumpleaños Cada cuatro años Ahí está Usted Identificado Ya tienen Su teléfono Ya saben Donde vive Saben Donde trabaja Si se enferma Pues ya Lo visitan Lo ayudan Lo animan Y estará Siempre Identificado Es en las células En donde se da Una armonía Entre hermanos Y se cumple El Salmo 133 1 Cuán bueno Y cuán agradable Es que los hermanos Convivan En armonía Es como el buen aceite Que desde la cabeza Va descendiendo Por la barba Por la barba De Aarón Hasta el borde De sus vestiduras Es como el rocío De Hermón Que va descendiendo Sobre los montes De Sion Donde se da Esta armonía El Señor Concede Bendición Y vida Eterna Noten Que es donde se da Esta armonía Por eso es necesario La congregación Jesús dijo Donde dos O tres Están congregados En mi nombre Ahí estoy yo En medio de ellos Pero tiene que ser Por lo menos dos o tres Por eso la Célula básica Es La familia Está usted Está su esposa Y su suegra Y hay una célula La familia O está usted Y su esposa Y su hijo Ya hay una Célula Básica De la sociedad Pero es también Una expresión De la iglesia Pequeña Y por eso Hay que cuidar Nuestra iglesia Pequeña Para luego Poder cuidar La iglesia Grande Por eso dice La escritura El que no cuida De los suyos Y de los de su casa Es peor que un infiel Y nadie Que no cuide De su familia El que no gobierna Bien su casa Dice la palabra De Dios Cómo puede gobernar La iglesia Del Señor Por eso es importante Que los hijos Sean Obedientes Respetuosos De buen testimonio Si somos líderes De la iglesia Tenemos que respaldar Nuestra vida Con nuestra familia Que Demuestra Esa Calidad De vida Y de Conducta Las células No son una estrategia Nueva La iglesia Primitiva De una forma Natural También Las tuvo Yo sé que hay personas Que Se dan el tupé De decir No yo inventé Las células Mentira En hechos Ahí se reunían En las casas Y en el templo Ahí se reunían Desde el principio Las células Fueron una Práctica De la iglesia Al principio Desde Hechos Dos cuarenta y seis Dice No dejaban De reunirse En el templo Ni un solo día De casa en casa Partían el pan Y compartían la comida Con alegría Y generosidad Alabando a Dios Y disfrutando De la estimación General del pueblo Y cada día El Señor Añadía al grupo Los que iban siendo Salvos Los primeros tres siglos De la iglesia La iglesia No construyó Templos Fue hasta que Se convirtió Al cristianismo Constantino Uno El grande Emperador Romano Allá por el 306 Al 337 Después de Cristo Él fue el que Fundó Constantinopla En honor A su nombre Constantinopla Quedaba Donde hoy Está La actual Estambul En Turquía Capital Del imperio Romano De Oriente Fue la mamá De Constantino Elena La que empezó Aprovechando La influencia Que tenía Sobre su hijo Para construir Los primeros Templos Cristianos Y ella Fue a Jerusalén Y dijo ¿Dónde fue Que sepulsaron Al Señor? Aquí Bueno Aquí vamos A levantar Un templo Hoy se conoce Como el templo Del santo Sepulcro Se lo construyó Elena La mamá De Constantino Pero ¿Dónde está El Getsemaní? Acá Aquí fue Donde Jesús Pasó la noche Orando Y derramando Gotas de sudor Como de sangre Sí Ahí construyeron Otro templo Yo los he visitado Y la verdad Pues son Símbolos De una época Importante Pero la iglesia Se reunía En el templo De Jerusalén Todos los días Que fue un templo Que en el año 70 Después de Cristo Lo derrumbaron Ya no tuvieron Templo Ni el de Salomón Y el templo De Salomón No podían Entrar hasta adentro Solo se quedaban En el patio De afuera Y las mujeres En el patio De las mujeres Está allá Lejos Gracias a Cristo Mujeres Hoy pueden sentarse Con nosotros Los hombres Aquí Y juntos Alabar a Dios Y servir a Dios Viva Jesús Que le dio lugar A las mujeres Si yo hubiera sido Mujer ahorita Hubiera pegado Tres vueltas En el aire Porque antes De Jesús A las mujeres Las menospreciaban A veces Las cambiaban Por un caballo Y salían perdiendo Entonces Es muy importante Lo que el Señor Ha hecho Cristo Ha traído A la mujer A una posición De Igualdad Ante El Señor Tanto la mujer Como el hombre Somos herederos De nuestro Señor Del Padre Nuestro Así que En En la iglesia Cristiana Es donde se rompen Las verdaderas Diferencias Así que Las células Proveen De comunión Extra Iglesia Y extra Célula Por eso Anhelamos Que todos Los miembros De la frater Sean parte De una célula Para que encuentren Amigos cristianos Con los que Vivan su vida Cristiana Más allá De la iglesia Y más allá De la célula Entonces Ustedes ya Tienen un amigo Con el que se juntan Y van a ver Una exposición De viviendas Juntos O van por ahí A echarse Un fin de semana Juntos A la playa O suben al volcán O van juntos Al mercado A hacer compras En fin Usted tiene Comunión Extra iglesia Y extra Célula Por eso Es importante Que usted Sea parte De una Célula Para tener Amigos Las células En segundo lugar Proveen De un evangelismo Amistoso Usted puede Evangelizar De una manera Muy confrontativa Y atacar A la gente Y hacerla Sentir mal Y pecadora Y abrirle Las puertas Del infierno Y decirle Aquí va a parar Usted puede Presentar el evangelio De esa manera Pero no es Nuestro estilo En la fraternidad Cristiana De Guatemala Hemos presentado Siempre un evangelismo Amistoso Un evangelismo Amigable Porque antes De trasladar Una exhortación Hay que construir Una relación ¿Por qué Es que una mamá Le puede Hablar a su hijo Sin respetar Los derechos Humanos ¿Por qué Hay patojo Bruto Que no sé Qué Qué Y usted Usted no se va A quejar A los derechos Humanos ¿Por qué? Porque su mamá Tiene derecho A romperle Los derechos A usted ¿Sí o no? Usted la ama Su mamá Usted ama Su mamá ¿Por qué? Porque ha dado La vida por usted Ha trabajado Por usted Se ha desvelado Por usted Cuando usted Estuvo enfermo Ella fue la que Lo cuidó Lo bañó Lo alimentó En fin Ella construyó Una relación Y entonces Cuando usted anda Con un patojo Ahí que no le gusta A su mamá Deja ese medio Mudo Ya mija No anda Con consideraciones Deje ya Ese Peludo Deje ya Ese Aragán ¿Por qué? ¿Por qué puede Pasar la mamá Una exhortación? Porque ella Construyó Con sus hijos Una relación Entonces Usted tiene Esa confianza Ha construido Esa relación Usted puede Pasar una exhortación Recuerde Hay que construir Un puente De relación Antes de Trasladar Una exhortación Y por eso Usted tiene Amigos Que si de entrada Le dice Mira vos Vamos allá A la iglesia Ando con esas cosas Que aleluya A mí Invítame a chupar Pero ahí no Yo no creo En eso Pero si usted le dice Mira vos Llegate el jueves A mi casa Nos echamos Un cafecito Y una conversación Así edificante Para bueno vos Y llega a su casa A su casa Va a llegar Más fácilmente Y ahí usted Pues ya le presenta Sus otros amigos Y le dice Mira estos son Mis amigos Y empiezan A compartir Y él empieza A escuchar Y empieza A aprender Y tarde O temprano Él vendrá A los pies De nuestro Señor Lleve a sus amigos Invite a sus amigos Y luego Tráigalos A la iglesia También Déjenme decirle Algo importante Al cielo Usted no se va A poder llevar Sus joyas Porque por razones Sentimentales Se las vamos A quitar Todos sus familiares Son los primeros Que se van a encargar De quitarle Sus joyas Tampoco puede Llevar al cielo Sus carros Sus yernos Se van a dar gusto Con ellos Y usted Que no los dejaba Ni meterse Al carro Ni que Pies Con tierra Aquí Nada Se va a meter Poner el pie En el tablero Y ahora es mío Sufra suegro Carro No se los puede llevar Dinero No se los puede llevar Pero sabe Que si se puede Llevar al cielo A su familia Y a sus amigos Por eso invierta Su tiempo Su amor Su esfuerzo Su plata En que ellos Conozcan a Cristo Porque cuando Usted se muera Si se muere antes Allá lo recibirá Después Y si se van Ellos primero Allá Los esperará Él a todos Pero A la gente Si la podemos Llevar al cielo Así que Dile a su vecino Nos veremos En el cielo Siempre y cuando Usted ya haya entregado Su vida al Señor De lo contrario Aguante calor Un evangelismo Amistoso Mateo 5 16 Dice Hagan brillar Su luz Delante de todos Para que ellos Puedan ver Las buenas obras De ustedes Y alaben Al Padre Que está en el cielo Esto Nos sirve Para poder Tener un evangelismo Amistoso Por ejemplo Usted se levanta Ya va con la prisa De todo el día Para su trabajo Y en eso La vieja de enfrente Digo la señora Vecina de enfrente Está con el carro Con la llanta Apache Que hace usted Usted ha buscado Una manera De traerla Al conocimiento Del Señor Este es un momento Para ver Y demostrar Sus Obras Entonces Usted Se quita El saco Se acerca Le dice Distinguida vecina Buenos días Tiene problemas Con su llanta O digo La llanta del carro Si Don Pepe Tengo problemas Me permite Que le dé Una mano Claro Usted Viene Le ayuda Cambia la llanta A la vecina Y luego Ya le dice Buena señora Bien servida Mire aprovechando Que la saludo Me gustaría invitarla A tomar un cabecito Al jueves Con mis amigos Aquí en mi casa Tenemos una célula Vendría usted ¿Qué le va a decir La señora? Hay con mucho gusto Don Pepe Es un caballero Y si usted se descuida Media hora Y no lo suelta Bueno Entonces Hay que mostrar Las buenas obras Vaya Vaya usted vive Vaya usted vive En un apartamento Un edificio De apartamento Y de repente Usted llega Y va una señora Con tres niños Cuatro paquetes Esa es su oportunidad Abre el elevador Detiene la puerta Para que entren todos Y luego le dice ¿A qué nivel va señora? Que al quince Ah como no Usted va al ocho Pero se va con ella Al quince Para ayudarla Con los paquetes Para que entre A su apartamento Dígame Si a la señora No le va a decir Que sí Cuando usted le invite A una reunión Va a decir Que sí Pero lo que pasa Es que somos Muy despistados Nos hacemos La brocha Ahí está La pobre señora Le levanta a Pache Y que el Señor La ayude Está mal Me cae la gorda Esta Después queremos Nosotros Traerla a los pies Del Señor No se puede Por eso Tenemos que ser Amables ¿Cuántos me están Agarrando la onda hermanos? Mire un muñequito De tortillas Puede abrirnos la puerta Con alguien Para poderlos Traer a los pies Del Señor Las células Proveen Un evangelismo Amistoso Hagan brillar Su luz Delante de todos Para que ellos Puedan ver Las buenas obras De ustedes Y alaben Al Padre Que está en el cielo Un nuevo No sólo Conoce una casa Cuando llega A la célula Conoce a personas Que lo van a amar Con todo Su corazón Son Hay gente Que nunca Ha experimentado Un cariño Un amor Sincero Una amistad Pura Siempre Les ha ido De la patada En la vida Y por eso Bueno Que ellos Conozcan Que nosotros Podemos ser Sus amigos Primera Salonicenses 4 9 Dice En cuanto al amor Fraternal No necesitan Que les escribamos Porque Dios Mismo Les ha enseñado A amarse Unos a otros Que nos ha enseñado El Señor Amarnos Unos A otros Primera Juan 3 16 En esto Conocemos Lo que es El amor En que Jesucristo Entregó Su vida Por nosotros Así también Nosotros Debemos Entregar La vida Por nuestros Hermanos Que es Entregar La vida Sino Darle Tiempo A nuestros Hermanos Porque la vida Es tiempo Y el tiempo Se acaba ¿Cuántos Saben Que se Acaba? ¿Cuántos Saben Que la gente Se muere? Se muere Mire y viene A su vecino Puede ser La última vez Uno no sabe Sábado Antepasado Estaba yo Con los servidores De Grupo 2 Los de teatro Presentaron Una obra Estaba Karina Quintana Siempre alegre 46 años De entusiasmo Mucha pasión En su Servicio Al Señor Siempre sirviendo Allá En los retiros De mujeres Sirviendo En las células Sirviendo En teatro Trayendo Almas A los pies De Cristo Eso fue El sábado Ahí En la media Semana Me dicen El jueves Temprano Se murió Karina Y eso Querían Me dijo El sábado Pastor Puede tomarse Una foto Con nosotros Pusieron Todos los De la foto Y ahí Está la par Mía En la foto Pero ahorita Ya está El último papel Que hizo En la obra Teatro Fue de Ángel Dígame Si no Era profética La obra Allá Está en la presencia Del Señor Karina Quintana Sí Démosle un aplauso A Karina Fue una excelente Sierva Pero todos Nos Morimos Cuando menos Lo sentimos Llega La hora De La muerte Por más Que oren Por nosotros Y sanemos De morir Nos tenemos Por eso Debemos Entregar La vida Por nuestros Hermanos Para que nos Recuerden No por los Años que Vivimos Sino por las Obras Que mostramos Por lo Buenos Que fuimos Por la Ayuda Que prodigamos Por el Consuelo Que entregamos Dios Nos manda A predicar Su palabra Y a Evangelizar Las células Proven Ese evangelismo Amistoso Hay iglesias Que ya no Hacen evangelismo Con la gente No creyente Sino que hacen Reclutamiento De creyentes En las iglesias En vez de estar Evangelizando Andan viendo A quien se jalan De los hermanos De las iglesias Y usted va Y pregunta ¿Y cuántos se convirtieron En esta iglesia? Dos, tres La mayoría Son Prosélitos De otras iglesias Pero el Señor Pero el Señor No nos mandó A reclutar Miembros De otras iglesias Son bienvenidos Todos los que Por buenas razones Tengan que Asistir Pero Nos manda ¿A qué? A evangelizar Hablemos A nuestros vecinos De Cristo Hablemos A nuestros compañeros De trabajo De Cristo Y las células Son un buen modo Segundo Timoteo 4 5 Dice Tú por el contrario Sé prudente En todas las circunstancias Soporta los sufrimientos Dedícate A la evangelización Cumple con los deberes De tu ministerio Las células Proveen de un evangelismo Amistoso Por eso Anhelamos Que todos los miembros De la frater Sean parte De una célula Para que a través De la amistad Puedan evangelizar Con los amigos De su célula A los amigos De toda Una vida Y en tercer lugar Las células Proveen de un Disipulado Efectivo Proveen de un Disipulado Efectivo Todo nuevo Convertido Es como un bebé Pero espiritual Cuando un bebé Nace Depende totalmente De su mamá Sin su mamá Están En tan solo Unas horas Se morirá Es hasta Que ya está Logradito Como decimos En Guatemala Que puede Empezar A hacerse Cargo De su vida Todo nuevo Convertido Es como un Bebé espiritual Que necesita Cuidado Alimento Espiritual Alguien Que le ayude A cambiarle El pañal De sus pecados Alguien Que le enseña A caminar En su fe Alguien Que realice La responsabilidad De un padre Un padre Espiritual Esta persona Es un hermano Mayor Que va Delante En el mundo Cristiano Y le ayuda A conocerle Si un nuevo Convertido No tiene Asignado Un hermano Mayor Se perderá A mí me tocó Ser hermano Mayor En mi casa Y mi mamá Tenía que salir Y mi papá Tenía que salir ¿Quién creen Que cuidaba De los otros Cuatro Yo Ahí vengo Mi hijo Tengo que ir A tal cosa Ahí te encargo A tus hermanos Y eso No era fácil Pero esa es la tarea Que nos queda Como hermanos Mayores Y lo mismo Ocurre en la célula En la célula Cuando hay un Recién convertido Lo recomendamos A una célula Y decimos Miren Ahí les va Don Benjamín Pérez Él entregó su vida Al Señor Este domingo Se los encargamos Por favor Entonces ellos Llaman a don Benjamín Pérez Y a don Benjamín Pérez Le decimos Mire Le recomendamos Que vaya a la célula De don Juanito Juárez Que está en tal lugar Lo van a llamar Tiene muchas ganas Usted Llámelo Y a ellos Le empiezan A enseñar Porque cuando llega Un nuevo Creyente A una célula O a la iglesia Que es lo que sabe Nada Entonces hay que empezar Con lo elemental Mire y estos Letritas Que hay aquí En cada texto Que son Esas se llaman Referencias Bíblicas Mire Y que es Donde encuentro Yo cada libro Mire aquí hay un índice Aquí están los nombres De los libros Las abreviaturas De los libros La página Donde encontrar El libro Y el capítulo Y el versículo Y empieza usted A enseñar Como cuando usted Agarra a un bebé Recién nacido Y empieza a enseñarle A decir Mamá Y el güiro Se le queda Mudo así Y usted le vuelve A decir Mamá Hasta que al fin Después usted se arrepienta De haberle enseñado Porque mamá Por aquí Mamá Mamá Pero usted le enseñó Un hermano mayor Ofrece un discipulado Efectivo Para todo nuevo Creyente En cada célula A todo nuevo convertido Se le asigna Un hermano mayor Para que lo discipule Y enseñe La fe cristiana Y apoyarlo Con sus dudas Y lo que necesite Como bebé espiritual Mire Y eso ¿Qué es eso De diezmar? Ya usted le explica ¿Qué es eso De orar Y cómo oro? ¿A quién oro? ¿En nombre de quién oro? ¿Para qué oro? Todo eso Hay que enseñarlo El hermano mayor Es crucial En este periodo Y es responsable De inscribirlo A la facultad De la fe y liderazgo Enviarlo a su retiro espiritual Y estar ahí Para él En cada célula Todo nuevo convertido Además de su hermano mayor Tiene el soporte Del cuidado De todo el grupo Mire a veces Me ha tocado ir A un hospital Recuerdo hace algunos años Un caso dramático Una señora estaba en su casa Y llegó el que le daba clases A su hija de piano Y la fue a sacar plata Pero al final Le metió un balazo en la cabeza Y la dejó amarrada Ahí en su casa Y en eso llega su esposo Y la encuentra ahí Con el balazo en la cabeza Amarrada La carga La mete a su carro Se la lleva al hospital Al novicentro Aquí nomás Y él como es cirujano Él mismo le operó la cabeza Él mismo le sacó La bala Y cuando yo supe el asunto Pues dije Vamos a ir A ver No podía entrar yo A verlo ¿Por qué? Porque ahí estaban El montón de hermanos De la célula Pero qué bonito saber Que los hermanos de la célula No nos dejan Cuando estamos en necesidad ¿Y saben qué es lo bueno? Que la hermana se salvó ¿Usted la mira ahora? Nítida No vaya a probar con su esposa Pero ella quedó nítida Nítida quedó la señora Y admiro yo a este hermano Que valor cargarla Meterle al carro Llevar al hospital El mismo operarla Y ahí están los hermanos Y ahí tienen su célula Son fieles al Señor Sirven al Señor Ahí están A mis hermanos amados La gente vive solitaria Sin amigos Y por eso Las células son la respuesta A la soledad de la humanidad Hoy en día Juan 15, 16 Dice No me escogieron ustedes a mí Sino que yo los escogí a ustedes Y los comisioné Para que vayan Y den fruto Un fruto que perdure Así el Padre Le dará todo lo que le pidan En mi nombre Dios quiere que demos fruto Mucho fruto Pero que ese fruto Permanezca Y por eso es necesario Una célula que ayude A que ese fruto Permanezca Y termino leyendo En Mateo 28, 16 Porque el fruto Permanece cuando enseñamos A obedecer Lo que Jesús enseñó Mateo 28, 16 Los once discípulos Fueron a Galilea A la montaña Que Jesús les había indicado Cuando lo vieron Lo adoraron Pero algunos dudaban Jesús se acercó Entonces a ellos Y les dijo Se me ha dado Toda autoridad En el cielo Y en la tierra Por tanto Vayan Y hagan discípulos De todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles A obedecer Enseñándoles A qué A obedecer Todo lo que les he mandado A ustedes Y les aseguro Que estaré con ustedes Siempre Hasta el fin Del mundo Por eso Las células Son importantes Y que ustedes Se congreguen En una Porque ahí va A aprender Las palabras Del Señor Pero lo importante Es que No sólo Que las oiga Sino que las Obedezca De nada sirve Que le enseñemos A perdonar Si usted no practica El perdón De nada sirve Que le enseñemos A administrar Bien su dinero Si usted Sigue despilfarrando Es importante Que usted Obedezca Las enseñanzas Del Señor Pongámonos en pie Y hagamos juntos Esta oración En voz audible Llegamos juntos Así Padre nuestro Gracias Por perdonar Mis pecados Por enviar a Jesús Para morir En mi lugar Y romper así La maldición Que había Sobre mi vida Gracias Señor Porque ya no estoy Solo Tú estás conmigo Mis hermanos En la fe Están conmigo Gracias por cada Uno de ellos Gracias por mi Célula Bendísela Prospérala Y ayúdame Señor A compartir mi fe Amigablemente Con otros En el nombre de Jesús Ayúdame Para ayudar a otros A romper A romper con la soledad Que yo pueda ser Luz Y que brille Con mis buenas Obras Amén Mientras Mientras meditamos Un momentito Y agradecemos A Dios Que no estamos Solos Tenemos una Esposa O tenemos Un hijo Tenemos un amigo Tenemos una célula Tenemos una iglesia Quiero preguntar Si hay alguien Que nos visita En esta hora O que quizás Ha estado antes Pero Nunca Tomó la decisión De decir Señor Adóptame Como tu hijo Hazme un hijo Tuyo Ayúdame A ser como tú Perdona Mis pecados Y ayúdame A romper Con mi soledad Ayúdame No sentirme Más solitario Ayúdame Para vivir En armonía Contigo Y con Mis hermanos En la iglesia Si hay alguien Que quiere entregar Su vida a Jesucristo En esta hora Yo le puedo asegurar Que el Señor Está con los brazos Abiertos Esperándole Él murió En la cruz del Calvario Para que usted Tenga vida nueva Vida en abundancia Y vida eterna Pero usted Tiene que abrir La puerta De su corazón Y decirle Señor Pasa adelante Entra Habita conmigo Si hay alguien Que quiere entregar Su vida al Señor Puede indicármelo Ahí donde está Poniendo rápidamente Una mano en alto ¿Hay alguna persona? ¿Hay alguien Que quiere entregar Su vida al Señor Hoy? Levante su mano Y dígame Pastor Jorge Ore por mí Yo necesito Ese perdón Del Señor Yo necesito Esa salvación ¿Hay alguna persona? Ponga su mano En alto Ahí donde está ¿Hay alguien Que quiere entregar Su vida al Señor? Hoy ¿Hay alguna persona Que quiere entregar Su vida al Señor? Arriba en el palco Quizás Bueno Aquí hay algunas Personas Que hoy han decidido Buscar ayuda En nuestro Señor Y la recibirán Voy a pedirles A ustedes Que están aquí Al frente Orar en voz Alta Esta oración Y digamos así Padre nuestro Te necesito Soy pecador Me arrepiento Por todos mis pecados Toma mi vida Señor Y transfórmala Hazme A tu imagen Y semejanza Quita de mi Señor Toda culpa Todo rencor Todo temor Todo vicio Hazme nuevo Para vivir Y obedecer Tu palabra Que tu santo espíritu Habite dentro de mi Y me llene de tu presencia Gracias Señor Por amarme Por perdonarme Por adoptarme Como un hijo Tuyo Señor yo bendigo A estas personas Tu conoces Bien La vida De cada uno Y sabes Señor La gran necesidad Que tiene Cada uno Suple Señor Lo que le falta A cada uno Da Señor A su alma De tu paz De tu amor De tu perdón Que sepan que Jamás Estarán solos Porque tu has prometido Estar con ellos Todos los días Para siempre Para siempre Y aquí Señor Nosotros Como tu iglesia También estaremos Para apoyarlos Para ayudarlos Todo lo que está En nuestras manos En el nombre En el nombre de Jesús Te lo pedimos Señor Amén Amén Gracias a Dios Aplausos